Otra de las reglas de este juego de la vida Tienes que aprender, digámoslo de esta manera Acerca de ti mismo Y de cómo te estás desarrollando en el mundo que tú estás proyectando Esto es muy importante El estado de gratitud es un estado que se logra todos los días No es algo como que ya te iluminaste y ya Tú tienes que estar agradecido todos los días por la realidad que tienes Porque finalmente el regalo es este Es este traje que llamas yo Y poder sentir, poder experimentar cosas Amar, enojarte Todo el regalazo que tienes en este presente Es precisamente este traje biomecánico Al cual estás dando movimiento y emociones también Estar agradecido de tu realidad Como sea que hayas llegado a esta Y también que tengas una actitud de servir Porque con tu ego vas a llegar a un lugar limitado Pero cuando estás dispuesto a servir a otros creadores Con tu habilidad, con tus talentos, con tus dones O como tú quieras llamar a este punto Es simplemente parte también del juego de la vida Tú vienes en una experiencia individual Pero al momento de hacerla colectiva Procura que tus problemas se queden contigo No arrastrar a los demás a tus problemas Y simplemente recordar que los demás están ahí Para potenciar tu experiencia Y que cada uno de los personajes que ves en el juego de la vida En tu presente Refleja algo de ti Y que por algo está ahí en ese momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!